¿Qué más amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo nuevo y adivinen qué me regalaron. Me regalaron un cachito, un cacho de toro. Me regaló lo del germancho. Y vamos a hacer la herramienta principal de las personas que nos gusta ir al páramo. Esta de darle forma para hacerla. Una copita para los palameros. Utilizan las chagras también esta copa. Así que ya le estaba dando forma aquí con el taladro, si pueden ver. Aquí es duro. Estaba dándole forma y vamos a darle los acabados porque solo está cortado el pedazo. Entonces, acompáñenme en este pequeño vídeo y vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que fijarle todavía está por ahí con unos imperfectos. Es que, gracias al germán que me regaló el cachito y ahorita continuamos, mijines. Espero les guste. Bien, mijines, vamos a seguirle dando la forma acá adentro para hacerle una medida exacta. Para que sea la copita a la medida. Ahí está. Entonces, vamos a seguirle taladrando. Una hora después. Bien, mijines, después de estar taladrando una hora siquiera, ya va cogiendo el huequito. A ver, el recipiente cómo va quedando. Ahí va quedando ahí. Ojo, no soy experto haciendo nada de esto, no. Es la primera vez que estoy haciendo un cachito. Y ahí está. Vamos ahora a lijar. Tenemos una lija gruesa. Y vamos a empezar a lijar aquí dentro. ¿Cómo le meteré la lija? No sé. ¿Roltamos? Eso, ahí está. Ahorita vamos, lo elijamos con lija de fierro. Y como ya terminamos un chance de igualar, le vamos a pasarle ahora lija de agua. Una lija, ¿qué número es? Una 120, una lija gruesa. Igualamos los desperfectos tanto de adentro como de fuera. Ahí está. También es, sueco. Y guardamos. Le pasamos luego una lija bien finita, una lija siquiera, una mil. Así es que no es más. Y después le pulimos. Luego le hervimos. Porque el Germán me dice que hay que hervir el cacho para poder tomar en esto. Si es que no hay hierven, dice que le escoge rápido el guaro, el purito, el páramo que se toma para los fríos. Pero para evitar eso, vamos a hervirle. Mientras tanto, sigue manejando. Vamos a mandarle una lijita más gruesa a mi jine, si no quiere, no quiere igualarse fácil. ¿De qué toro sería? No sé. Seguramente le hicieron caso al pobrecito. Ahí va a quedar andale. Ahorita voy a pasarle con una lija bien finita para pulirle después. Pero creo que ahorita le voy a lijar. Con esta lija bien finita y después le hago hervir, una media hora. Ahí le pulo. Y ya le perpuro para hacerle llaberito. Y ahí le probamos, ahí le probamos. Ahí está el cachito quedando. No criticarán la zapatilla nueva que estoy puesto. Vamos a pasarle todo con una lija 1500. Ahí está el cachito. Bien, mi jines, ahí está el agua hirviendo y vamos a cocinar ese cachito por una media hora. Ojalá no se reviente. Vamos a hacer caldo de cacho. Para que no se me hagan de chumar los mi jines en el páramo, porque son cabezas de pollo. Mientras cocina el cacho, vamos a escoger aquí una cucharilla ondulante. Para ponerle como, lo voy a poner como llavero. Obvio le voy a hacer mucho los anzuelos, ¿no? Esta cucharilla le voy a poner. Le voy a limar los, las puntas del anzuelo y este lo voy a hacer como llaverito. Ahí está. Una vez que hayamos hecho hirviz por 20 horas. No, mentira, solo por media horita. De que fuera caldo de pátano. Vamos a hacer un huequito aquí. Justo aquí. Para hacer el llaverito. Una vez que tengamos hecho el huequito aquí para pasar el llavero, vamos a pulir. Que es nuestro último paso. Después de pulir, le ponemos el llaverito y le echamos la prueba. Así que, vamos ahí. Acabamos de pulir y nos quedó así. Y ahí está mi jines. Ahí está, amigos. Cachito listo. Bueno, aquí está, se queda así mismo, medio seco. Y vamos a poner el llavero. Que va aquí. Así que, vamos ahí. Y ahí está. Nuestro cachito. Ahí está nuestro cacho, mi jines. El accesorio principal. Ya saben, si es que no hay este accesorio, se suspende toda aventura de pesca. Este es el primerito que tiene que irse en el bolsillo. Pónganse en que me agarra en el páramo el soroche. Y vamos a probar. Ahí está nuestro cacho para mero. Ya saben, el accesorio principal para las aventuras. Si es que falta esto, se suspende la aventura, mi jines. Claro, pónganse en que me llevo el cacho y me agarra en su aloche en el páramo. Así que, accesorio principal ya saben. Y ahora vamos a probar. Ahí queda. Le puse la cucharilla ondulante. Ahí está, le puse la cucharilla. Y le volé las puntas de las anzuelas, obviamente. Es así. Y nos quedó así. Ahí está nuestro cachito. Así que vamos a probar. Ahí está. No te dirán que soy borracho solo para el video, nada más. Vamos a ver qué tal está la cantidad. Está más que suficiente esa cantidad. Salud, mi jines. Vamos a probar, nada más. Ojo, solo para el video, nada más. Vamos a ver qué tal está el cacho. Ahí está ahí. La medida exacta. Ya saben, mi jines. Espero que les haya gustado este video corto. Asumo que va a salir muy corto. Y esperemos próximamente estar estrenando el cacho en el páramo. Una de nuestras aventuras. No sé todavía dónde vamos a irnos, pero estaremos ahí publicando, mi jines. Así que ya saben, no olviden darle like, suscribirse, compartir y nos vemos.